¡Hola! ¿Me abres tus fronteras? ¿Por qué no? Mándame la propuesta o si quieres te la mando yo ¿Dónde está? A ver... ¿Cómo te abro mis fronteras? Debería Las mías deberían estar abiertas, eh ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Puedes pasar o qué? No te escuchas si has dicho algo Espérate, supongo que sí podría, ¿no? No, tienes cerradas las fronteras conmigo Qué extraño Deberían ofrecer trato comercial, ¿no? ¿Me puedes pedir que abra las fronteras? Porque yo, yo no Te puedo dar eso Te puedo dar cartas estelares Incluso vincular sensores, pero no A lo mejor solo puede... Tu señor Yo te puedo decir que sí, pero tú a mí no ¿Por qué no? No 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 transformación del clima eso ya lo tengo yo tal vez eso que vaya más rápido no me acuerdo ya 800 días un momento que pasa aquí si si ya lo hemos oído antes somos el long un sac va archivis y tú de go saludos no entréis en nuestro espacio os destruiremos y todo eso vale quien narices es ese ha salido ahí uno es un imperio caído si tradiciones estancadas vale ok pues a ver si despiertan eso si les pegan a los dos otros imperios eso sería genial que pasa estoy creando un nuevo sector tu flota es patética si es patética si no 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 vale y podré hacer un acorazato si bien, bien red minera 5 y misiles melodeadores bueno, madre mía tengo que mejorar de cosas defensa de precisión 3 y aquí llegan los aceleradores de partículas disruptor láser azul voy a meter láseres para investigar ejército xenomorf nada más habitabilidad influencia máxima de facciones interesa ¿y cuánto queda para esto? vale ya casi en un par de añitos tengo dos nuevos planetas para terraformar ¿qué más puedo hacer por aquí? uh, este de aquí puede estar para terraformarse también ah, pues no me hace falta 10.000 y para este mundo continental ¿qué me hace falta? aquí terraformar mundo desierto pues ya está hago otro más terraformando a tope yo lo necesito ya puedo colonizar casi cualquier planeta yo por eso normalmente me encanta cogerme el rasgo super adaptables porque te permite desde el principio muchísima libertad en ese sentido malestar oh, ya no puedo explorar más vale eso quiere decir que nos vamos aquí a la capital a ayudar en la investigación y que después me voy a hacer probablemente vamos a hacerlo no, aquí a ayudar en la investigación y lo vas a hacer también ahí estamos campos condensadores eso tiene buena pinta pero voy a ir a ver también investigar satrameno como aquí está o me no con soy así A ver algún planeta que tenga ahí mucha investigación. ¿Por qué no tengo aquí líderes? Pues ahí me hace falta reclutar otro. ¿Cuánto ganas de investigación? 116, 146, 114. 169, 160, 160. Vale, coge mi flota, que ya está al máximo e intentar destruir esos piratas si no se los han cargado ya. A 20 y más 5, perfecto. Bien, transformado un mundo desierto. Colonizar. En el medio. ¿Cuánto ganas de investigación? 169, 160, 160. Vale, ahora 192, 181, 182. Tope. Pacto con los cuidadores. Tengo eso ahora mismo. Es bastante útil, la verdad. Sí, pero se me ha cambiado por la guerra o algo. Estoy luchando. Estoy luchando con una flota pirata y la estoy destrozando. ¿Hasta ahora mismo ya? No, pero es una de 18.000, eh. Vale. Bueno, yo voy a ponerle tres cubos. Buah, es como un super... Sí, es una super nave pirata Super nave pirata Sí, 12.000 de poderes ya sola, ¿eh? No es que nada más Propulsores de plasma Interesante Todavía me quedan mejoras En mis planetas Es increíble Pues esto posible Me quedaba un espacio Sin haber puesto nada Ahí estamos ¿Cuánto ganas de unidad ya? Eh... 251 Eh, yo, tío Estoy en 122 Pierdo 3 de influencia Por los puestos fronterizos No, no Yo solo pierdo Pero es que Es mi única manera De conseguir recursos Más recursos Destrozaría la fortuna Fortaleza enigmática Pero no está en mis fronteras Y no voy a poder coger Sacar partido de ello Así que me parece que no Cuatro meses para misiles merodeadores Tengo dos tentáculos Mira, mis colegas Están de aclarar a la guerra Sí Madre mía Espero Sí, entran Entran los otros conmigo Vale Bien Bien Eh... ¿Quién estamos en guerra Con esta gente? Deberíamos juntar nuestras flotas Lo antes posible Pero tal vez A quien deba irme primero ¿Quién es el líder de la guerra? Kelselen Vale A la capital de esta gente ¿Cuántas son? Son superior Capacidad naval abrumador Vale Pues a mi espacio No voy a ser que alguien Te dispare Vale Los durmientes despiertan ¿Cuáles son? ¿Logs? Dime que son esos Sí, son los que están Al lado de los idiotas Genial Genial ¿Al lado? Sí, son los que están Al lado de la order Of Bursaka Excelente Bien Pues voy a pedir Exigencias bélicas ¿Vale? Que no sean tuyas Por supuesto A ver He a dominar Lo voy a coger Eh, no Liberar No Quiero ceder planeta Para mí Eh Para dominar He a dominar Es mío, ¿no? Imperio no cee a dominar Está al lado mía, ¿eh? Siempre Perdona Tú te extendiste por ahí Eh Y luego ¿Qué les puedo pedir? Pues yo que sé Normalmente les humillaría Hola O les obligaría a liberarte A ver Establecer un protectorado No Someter Autocracia Zen ¿Por qué no? Ningún participante Reuner Escondición ¿Por qué no? Momento Vale Acaba de dar cuenta Combates Se llaman cosas como Hydra Dragón Behemoth Cíclope Serían 46% Y luego Les puedo poner Por ejemplo Que liberen No sé Le voy a poner Que liberen Zonas Cerca tuya Ahí estás No, liberar Liberar El planeta Este de aquí Y Zania Y ya Con esto Me vale ¿Por qué no puedo? Ah, porque no puedo establecer Este protector Ah, vaya Peñazo Bueno Ok Pues vamos allá Le doy, ¿vale? Sí Y voy a esperar aquí A ver qué pasa Total A ver por dónde se mueven Y como la cadencia de fuego Es un 15% mayor Si me atacan en mi territorio Pues mejor que mejor Vale Tenemos todo preparado Para Tengo un acorazado creándose Bien Perfecto Excelente Misiles de nivel 5 Quiero blindaje mayor Vamos a mejorar mis naves Bien Tiene una flota de 30.000 Bien Entre los dos tenemos como unos 50 y pico mil Creo que podríamos hacer algo La maldita segunda nave científica que Necesito destinarla a algún lado Intentaré poner a explorar Si no ya se me ocurrirá algo Vale De momento Debería ser lo suficientemente rápido Sí Vale Y creo que puedo incluso hasta meter otro acorazado Pues Otro acorazado al canto Ahí tengo ahí otro planeta que colonizar Pues nada Desde Azazel Colonizo Uh 18.000 ahí Vale A por ellos voy Esos 18.000 me los voy a comer con papas ¿Qué es papas? Sí Hay 30.000 encima de los otros también Es que si los cogemos No van a tener nada que hacer Eso sí Esta guerra va a durar Va a ser larga de huevos Bueno Yo como si no tuviesen guerra Bueno igual sí Que los otros tienen 30.000 Pero Esos no los controlo yo ¿Eh? Vale ¿Verdad? Vale 22.000 Vamos a ello Espera Que se junten antes ¿Eh? Venga Venga Saltad aquí Me fastidiéis Espero que ayuden algo Que no me fastidien Ahora sí Es que guay Sabes que tengo una exigencia Ah sí Te voy a entender Bueno Palizote En esta primera batalla Sí Se han retirado de hecho Vale Pues la flota del nemonio Tiene que avanzar ahora Y abrirse paso Eh Un momento No, no, no Aquí hay un montón de gente Sí 50.000 tropas ahí Hay que ir a por esos A la capital aliada Tienen 26.000 30.000 Sí Yo creo que podemos vencer Ah Pero eso son 16.000 más Espera Que aguanten ahí Como puedan Vale Un momento Ciudadela de la fe Excelente Mola un montón Este Obleón Primus Eh Tío Lo que ha puesto Lo que ha puesto El nota de esta De forma laboratoria Para mí Es En el medio De tu imperio No tiene nada Que ver conmigo Por la cara A ver Vale Perfecto Y porque aquí ¿Cuánto tiene eso? 2,6 Y 1,7 Sí Creo que este es el sistema Pues tenemos 50.000 No Y ahora mismo ellos nos vencerían Vale Tenemos todo Sí Bien Vienen a por nosotros Y ahora Es cuando nosotros nos quedamos Bien Perfecto Atacada ahora Vamos No Maldita sea También petará la flota No, 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 no Retirada Retirada Tienen mucha más flota ellos Uf Ok Ok Me van a dar por todos lados A menos que Mis queridos amigos Hagan algún camp Que tienen muchísimos más Están viniendo detrás Un momento porque Necesito Propulsores de plasma Eh, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Vale Ellos atacan por aquí Pues nosotros lo que tenemos que ir a hacer Creo que tengo que ir A atacar la capital del otro Eh Es mi única opción yo creo A ver dónde la tiene ahí Vale Sí Uh Tu amigo empezaba a integrar gente Eh, ya, ya, ya Lo acabo de ver Eh, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estos? No vayáis a vuestro puto rollo Que os van a reventar Idiotas Son idiotas Idiotens Tienen las flotas Todas cuando entras Dios madre mía Tengo 16k Ay Espérate Tengo el edicto ese de la flota No sé Probablemente sí Políticas y edictos La gran flota No Capacidad naval Más 35% Pues va a tocar este Hola Hola nueva flota de acorazados ¿Qué tal? Yo también os quiero Los destructores aquí no Y aquí cruceros antiáreos unos pocos Venga General tiene poderes psíquicos A ver A ver ¿Dónde tienen esos 30.000? Vale Quiero ser muchachos Muchachos No hagáis el tonto No hagáis el tonto Que os van a matar Que os van a matar Ay madre Son muy tontos Muy tontos Vale Otra tecnología investigada Voy a ver Que aceptación tienen Menos 44% Puf Esto está muy muy jodido Muy mucho ¿no? Sí Va a haber una batalla Campal aquí Uy espera Joder Que se llama en completo Un montón de investigaciones Pues quemadores 2 Venga Campos de condensadores O plasma Creador de plasma Eh En un momento Se han retirado ¿Hacia dónde van? Tal vez podamos atacar a estas Otra cosita interesante Más nueva tradición Y Oh Armonía completada Sí señor Ventaja de ascenso nueva Trascendencia Sí Porque Porque Sí Trascendencia Alá El gran despertar Ahora soy más tocho que nunca Bien Bien ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Oh Qué buena Qué buena Qué buena Acaban de destruir a una flota Muy bien hecho Muy bien hecho Colegas El velo Uh Espera Espera Que voy a abrir el velo Hostia puta Abrirme Abrirme Echarme el velo Culo todo Va a ser tan divertido Malditos No Pero ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Que vais a morir? Locos Locos Estáis muy locos Vale 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 ¿Dónde tenemos aquí un puesto defensivo? Aquí Gather your troops Please Eh 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 Cagaos Cagaos Atrás Atrás Madre mía Madre mía Aquí está habiendo Un juego de De todo La batalla La batalla Le he capitado Vale Eh Necesito Para Estructores Estos Vale Atacarán Atacarán O no atacarán No han atacado Madre mía Estoy abriendo Estoy abriendo Proyecto No es velo Ya va por La mitad Más o menos A ver si me da Algún poder gordo Que me permita Ganar la guerra Eso sería un poder Muy gordo Es que Está muy Muy jodido No Pero No No hagas el Tonto No Tonto Vais a morir Oh Que buena Que buena Que buena No ha muerto De milagro Este acorazado What Ya se brota Ah vale Perfecto Voy ganando Eh Un momento Un momento Un momento Que está pasando aquí Eso no me gusta Nada Bien Voy a volver A atacar Ahí Quiero Ver exterminar Esta flota De 16.000 Antes de que se junten Eh ¿Le has pausado tú? ¿O he sido yo? No Has sido tú Ah vale Está tensa la cosa Te veo Estás ahí Jodido Eh Tú estás viendo Todos los movimientos ¿No? De tropas Viendo mi cosa Mierda Mal asunto Todas las flotas Juntándose Ya tendrán Como una potencia Decién Mí Ill ¿Por qué? ¿Por qué has quitado la pausa? ¿Te has quitado tú? No No Espectro ¿Spectro? Estos tochos de... ¿Qué es? ¿Cetra? ¿En la revitalización? ¿En la reserva de la station last? Vale, puede que Sea capaz de hacer ahí algo ¿Qué pasa? ¿Eh, bicho? Ha salido un bicho tocho Ah, sí, que te puede tomar el planeta Esos son puñeteros Me va a destrozar